¿Estás pensando lo mismo que yo, eh? Jugamos a Marco Polo ¿Cómo tiene la pola el del tercero? Ah, ah, pues no pensaba vos lo mismo ¡Venga, va! Marco Polo Marco Polo Marco Polo Marco Un poquito de turrón para brillar ¿Y si jugamos a las ganas? ¡Venga, va! ¿Ya está listo su tele de la pico? ¿Se puede? Ocupado, coño, que estoy cagando ¿Qué? Ocupado Chicas, ¿estáis preparadas? A tomar por culo, hijo de la gran puta ¡Que hinca a rodillas, que hinca a rodillas! ¡Mamá, que me caso! ¡Cállate, tontado, que me he caído! ¡Levántame, coño! ¿A ti me quieres conquistar, eh? ¡Ocupado! ¡Estambiene! Perfecto. ¡Madre mía! ¡Qué pola! ¿Cuándo llega la hora del café? ¡Ya tengo título! ¡Sí, sí señor! ¡Ya tiene título! ¡Qué ilusión! ¡Ya tiene título! ¡Mola un montón! ¡Sin estudiar! ¡Sólo con paga! ¡Aprobará! ¡Aprobará! Y tampoco fue Y voy, 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 lista pa' bailar Porque tú, voy, voy, me has hecho rabiar Y voy, 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 lista pa' bailar Tengo claro que no me voy a fijar En un chico malo, no, no, no Afuera lo malo, no, no, no Yo no quiero nada malo, no, no, no En mi vida malo, no, 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 no Y la cosa suena ra Scooby-Doo, pa-pa Y el pum, 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 pum Y el pum, 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 pum Y la cosa suena ra Y la cosa suena ra Mierda, la vela Espera, que tengo una idea ¡Sopla, sopla!